El tercero es mi segundo largometraje como director después del invierno de los raros es una película muy diferente a la primera cuenta la historia de Fede que es un chico de 20 años que conoce por chat una pareja gay más grande que él y después de un tiempo de chicanearse un poco virtualmente deciden encontrarse, tener una cena y vivir un momento de intimidad y de pasión que de algún modo lo modifica a él como persona en estas posibilidades de ver la posibilidad de sentir la posibilidad de comprometerse efectivamente con más de una persona y en una especie de vínculo poliamoroso si podemos decirlo de alguna manera y eso es lo que lo hace sentirse diferente y estamos acá en Buenos Aires para hacer el estreno comercial es complicado como siempre para el cine independiente de hecho ayer justamente tuvimos la definición de salas y bueno no tuvimos la aprobación por ahí del arte plex o otras salas comerciales que teníamos expectativas de estar un poco por el que es cine independiente y bueno nos queda la duda también de si porque es una temática de este tipo también algún tipo de inhibición es una película muy chiquita, muy de autor, muy de actores en ese sentido hay algo del cine de Ozón si se quiere por la puesta estoy pensando ahora que quizás son planos fijos, más sostenidos en principio aparentemente más teatral y una situación de personajes en cenas y charlas y esa puede ser una referencia en Córdoba desde hace 5 o 6 años hay una efervescencia de producción realmente llamativa y que se diferencia de los años anteriores hay muchos realizadores, muchos productores mucha gente con proyectos, escribiendo y pensando ideas para cine y para TV creo que es claramente si vos ves el panorama del país o lo que nos pasa conociendo un poco las otras provincias realmente hay una alta producción que nos pone en el segundo lugar después de Buenos Aires es un momento auspicioso porque se produce con apoyo oficial y sin apoyo oficial y eso está bueno porque da una posibilidad de producción muy diversa no se ha generado un estilo así que sea lo que es el cine cordobés en algún momento se temió quizás que a partir de la salida de Caravana se pudiera un poco unificar el criterio narrativo o temático de un cine cordobés o lo que se esperara de un cine cordobés pero eso por suerte, a mi modo de ver por suerte no pasó y cada realizador sigue proponiendo desde su lugar su mirada qué es lo que quiere contar y para qué que sean propuestas más o menos localistas pero está esa diversidad que caracteriza al cine colobés y al cine argentino en general me parece enorme me parece enorme bebe salen